...importantes a esta hora. Éxito histórico en el Centro Europeo de Física de Partículas CERN. Los científicos llevan décadas buscando el bosón subatómico de Higgs, la llamada partícula de Dios, porque lleva masa y orden al universo. Ahora parecen haber dado con ella, según confirmó hoy el director general del centro, Rolf Hoyer. Yo diría que lo tenemos. La búsqueda del bosón de Higgs es una de las principales tareas del centro ubicado en los Alpes suizos. En un túnel de 27 kilómetros a 100 metros bajo tierra, los físicos provocan el choque de millones de protones con la esperanza de encontrar su rastro. Aunque los resultados tienen que analizarse aún con más detalle, los expertos del CERN son optimistas y creen haber dado respuesta ya a uno de los últimos misterios físicos.